¿Qué tal juventud? Yo soy Fred Lamy y ahora tendría que presentarles el casi creativo de esta semana Pero antes voy a meterme un poquito al Facebook a vida general, al personal Dame un segundo, ya estoy contigo ¡Ah, mentira! En palabras bastante finas lo que acabo de hacer se llama La procrastinación no es estar a favor de la castración ni de la castidad, no Es simplemente dejar para más tarde algo que tendrías que hacer ya Exactamente eso que tu madre dice siempre, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy Yo, tú, él y todos procrastinamos Algunos más que otros, eso está muy claro Lo hacemos con cosas importantes porque casi siempre están asociadas a cambios, a incomodidades, a estrés Y hasta cierto punto es normal Es mucho más fácil y placentero chequear un momentito tu timeline de Twitter o tu Facebook Que ponerte a escribir un ensayo de 3.000 palabras Pero igual no podemos dejar que procrastinar se convierta en un hábito Porque es cuando empezamos a tener consecuencias negativas Como yo paso mucho tiempo entre dibujos y personajes imaginarios Tuve la suerte de toparme con la mismísima procrastinación en persona Y le pedí una entrevista que les presento a continuación Presten atención especialmente al final que les saqué un par de tips para no dejarnos atrapar tanto por ella Ya saben que estamos en Twitter, Casi Creativo para tus comentarios Fred Forrito para tus saludos e ideas Espero mucho que les guste y por aquí estaremos la siguiente Ok, vamos a empezar Mírame a la cámara y dime tu nombre por favor ¿Cuál cámara? ¿Esa? Eh bueno Hola a todos Yo soy la Procratinación Procratinación P-R-O-N No ponete a estudiar, entro yo y te susurro, si te pones una ropa más cómoda, estudiarías mejor, ¿no? Tudea de estudiar pa' luego y te vas a cambiar de ropa y así te robo 15 minutos. Ok, ok. Luego cuando te cambias te digo, Mosh, ¿qué hambre haces? No puedes estudiar con hambre, con el estómago vacío. Y tú te vas a la cocina y así te quito 20 minutos más. Oye, qué profesional. En la cocina te hago ver que la basura está allí y que hay que sacarla y cuando se sales te hago pensar que hace un día muy bonito pa' estudiar, que sea mejor por la noche o mañana. Y tú, ¿qué sacas de todo esto? Ah, pues comida, Mosh. Yo me alimento del estrés. Cuando te das cuenta que has perdido un día entero de estudio, generas estrés. Yo me lo como y me pongo más fuerte. Lo captas. Ya, ya veo. ¿Y hay alguna manera de evitarte? Claro, loco. Pero si te la digo me quedo sin trabajo y sin comida. Ya, eso será porque no lo sabes bien, no lo controlas. Mira, hay muchas formas pero yo te voy a decir dos solo para que quede claro que lo sé. Pero que no salga de aquí entre nos, oíte. Ok. La primera es la recompensa. Si la gente se premiara con algo que les gusta cada vez que terminan de hacer algo que les daba pereza empezar, sería fácil. ¿Y la segunda? Y la segunda es la ley de los cinco minutos. Si la gente se esfuerza a hacer lo que les da pereza solo por cinco minutos, generaría en el cerebro la ansiedad necesaria para acabar la tarea. Bueno, Más, muchas gracias por la entrevista y por los tips que son geniales. ¿A que sí? Ey. 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 Eso me pasa por bocón, loco. No. 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 No.